fernando nano clemens jugando en talleres va a convertir varios goles como este por ejemplo empujándola adentro del área de penal en el puesto número 9 también convierte de esta manera ahora otra vez bien dentro del área de derecha convirtiendo en el puesto número 8 en el puesto número 7 el pase que llegaba adentro del área y enano que definía ante la salida del arquero en el puesto número 6 otra vez con conducción pero metiéndose el área toca va a buscar y con el número 10 define así al lado del arquero de tiro libre también hace goles fíjense este por abajo de la barrera otra vez de tiro libre y este es un bombazo en el puesto número 4 puesto número 3 en la boutique lindo tiro libre para el nano en el puesto número 2 jugando para instituto mete este fierrazo y este golazo y otra vez jugando en la gloria mete este golazo nano clemens sql amoblamientos de cocina chicos y chicas quieren rock rockerites la querencia buena carne buen vino